La coordinadora del programa infantiles y prejuveniles, Vanessa Cortés de la Cruz Roja Colombiana, Unidad Municipal de Barranca Bermeja, invita a todos los niños y jóvenes entre 7 y 14 años de edad a que se vinculen y hagan parte de la institución. La Cruz Roja Colombiana, Unidad Municipal de Barranca Bermeja, hace una invitación muy especial a todos los niños y jóvenes entre 7 y 14 años a que se vinculen a nuestra institución con el programa infantiles y prejuveniles de la Cruz Roja Colombiana. Allí fortaleceremos todos nuestros valores y nuestras virtudes que engrandecen cada día al ser humano. Con el programa infantiles y prejuveniles de la Cruz Roja, los niños fortalecerán todos los valores y virtudes, además aprenderán los primeros auxilios y cómo actuar en situaciones de riesgo, así lo expresa. Estaremos también fortaleciendo toda la parte de primeros auxilios, cómo actuar en situaciones de riesgo y lo más importante, amar y servir a los demás. Si quieres hacer parte de nuestra institución, puedes inscribirte a partir de hoy, hasta el próximo 13 de febrero, en el edificio de la Unidad Municipal de Barranca Bermeja, Cruz Roja Colombiana, seccional Santander. Las inscripciones estarán abiertas desde hoy martes 9 de febrero hasta el próximo 13 de febrero para los padres de familia que estén interesados en inscribir a sus hijos.